La palabra que cosa es, es el principio básico de la fotografía, es una cámara oscura en su interior que recibe una imagen, es una cámara sin lente, en donde la imagen penetra a partir de un orificio, de un pequeño agujero del tamaño de la punta de un alfiler, se recibe la imagen en una película emulsionada, sin lentes, de cartón, o puede ser de lámina, de hoja larga, la cámara. Esa es una imagen, Carlos, bueno, las imágenes esas que están iniciando son imágenes de... Se dieron a conocer a principios de 1973, Carlos, y aunque tú las hiciste en el 72. Carlos está en una historia, ahorita digo, Carlos está en una historia, en la historia de la fotografía Pink Hall, que es la fotografía estenopeica, en el mundo, este era un viejo principio que se conocía desde Leonardo da Vinci, y Carlos lo que hizo fue, a principios de los 70's, en México, ser el primero que retoma esa vieja técnica. En el mundo, otros pioneros, en Estados Unidos, en Inglaterra, lo comenzaron a retomar esta vieja técnica hacia 1969, por eso en la historia del Pink Hall, de la fotografía Pink Hall, a él se le considera un pionero, no únicamente en México, sino en Latinoamérica. Carlos... Gracias por ver el video.